Música Adiós y brancas, hay que ver con mi canción Música Recuerdos tristes es lo que llevo en el alma Música Ella no me ama y yo no puedo olvidarlo Música Y eso no se ve como duele recordarla Música Estoy muriendo poco a poco por amarla Si no regresa es que no pudieron olvidarla Música 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 Música